Está en la línea telefónica y yo le agradezco mucho que me tome esta llamada el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien hoy presentó precisamente el plan de fortalecimiento municipal para la ciudad, un tema pues importantísimo del cual se debe de hablar. Alcalde, los saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, Tocayo, muchas gracias, gracias por la oportunidad, muy buenas tardes y buenas tardes a quien se hace el favor también de escuchar. Bien, alcalde, hoy veíamos este anuncio, el plan de fortalecimiento para Hermosillo es un tema que sabemos que duele históricamente, las finanzas de Hermosillo, pues son un tema que a todos nos lastima desde hace muchas administraciones. Alcalde, ¿en qué consiste este plan de fortalecimiento financiero? Sí, claro que sí, mira, te diría en primer lugar, como sabes, Tony, que la ciudad, pues por muchos años ha venido arrastrando un déficit en su operación. Esto significa que solamente para salir con los gastos que tenemos, tanto de nómina como de otros servicios generales, lo que ingresa a la ciudad es menor a lo que ingresa, lo que gastamos. Entonces, nosotros estimamos más o menos un déficit de 7 millones de pesos mensuales, que multiplicado por los 12 meses hace un déficit anual de más de 84 millones de pesos al año. Entonces, para nosotros, Tony, es muy importante, en primer lugar, como yo lo decía hoy en la mañana, sanear las finanzas públicas municipales para que a partir de sanear las finanzas públicas municipales podamos tener una mejor ciudad. Siempre he pensado que no podemos tener una ciudad más bonita, más limpia, con más infraestructura, si antes no cambia el gobierno. Para transformar la ciudad es importante transformar el gobierno. Y este plan que hoy dimos a conocer, pues contempla muchas acciones, muchas, muchas, que van enfocadas, por un lado, al ahorro, a la eficiencia del gasto gubernamental, y otras, por supuesto, a fortalecer los ingresos del municipio, en donde, entre otras cosas, vamos a trabajar muy fuerte para poder recuperar cartera vencida que tiene el municipio y otras estrategias también de fortalecimiento de ingresos. Nosotros estamos estimando con estas metas, que son metas muy ambiciosas, que a nosotros mismos nos estamos planteando, en reducir más de 523 millones de pesos el gasto corriente del gobierno. Entre otras cosas, por ejemplo, Tony, vamos a hacer un gobierno que cueste menos y que haga más, vamos a desaparecer áreas del gobierno municipal, vamos a fusionar otras, vamos a transformar otras para tener un gobierno más compacto, más ágil. Vamos a también trabajar en temas muy importantes, por ejemplo, vamos a empezar a comprar energía eléctrica que se va a generar con el sol y esto nos va a generar ahorros importantes, sobre todo al organismo operador de agua potable y otras medidas que están orientadas también a la austeridad. Vamos a hacer un gobierno mucho más barato para que la gente lo pueda ver reflejado en mejores calles, en mejores servicios públicos. Sí, alcalde, me gustaría preguntarle dos cosas, escuchamos también en este anuncio que se van a cuatriplicar, digamos, las patrullas también y muchos servicios del ayuntamiento. Por ese lado sería esa pregunta, ¿cómo se prevé el número de patrullas que se van a incrementar para los cuerpos policíacos? Y por otro lado, alcalde, ahora que nos comentan sobre fortalecer los ingresos propios, ¿se descartan nuevos impuestos o aumentos en los impuestos, alcalde? Se descartan, por supuesto, más que a todos aquellos que tengan que ver con actualizar la inflación. La idea es que prácticamente lo que vamos a hacer es actualizarnos en lo que es el incremento inflacionario y vamos a buscar sobre todo impulsar medidas para meterle más control a la cobranza. Nosotros creemos que es muy importante que el gobierno utilice la tecnología para poder cobrar mejor los impuestos y que no generemos, en este caso, que no terminen pagando los cumplidos por los incumplidos. Se trata de mejorar la eficiencia recaudatoria que tiene la ciudad con el uso de la tecnología y que a partir de esta eficiencia recaudatoria podamos ingresar más recursos propios al municipio. Y efectivamente, en el tema de las patrullas es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer para ser más eficientes en el gasto. Fíjate nada más, Tocayo, para darte una idea, una patrulla ahorita en promedio, aquí en la ciudad, gasta más de 50 mil pesos mensuales de gasolina y otros casi 40 mil pesos mensuales en talleres. Entonces, obviamente, esto hace que el costo de operación de una patrulla sea sumamente alto y que en este caso tengamos solamente ahorita ya funcionando 70 patrullas. Deberíamos de tener 300 Tocayo funcionando en la ciudad. Entonces, la meta que nosotros nos estamos planteando es cambiar con el uso de la tecnología, poner patrullas que sean eléctricas y que incluso se puedan cargar con el sol para ahorrarnos no solamente en combustible, sino que además tengamos patrullas que nos generen un ahorro importante en talleres, en refacciones, que en este momento estamos gastando un dineral. Entonces, estamos planteando este tema. Obviamente, vamos a terminar de arrastrar los números para ver cuántas pudiéramos alcanzar porque la idea, Tocayo, es que estas patrullas se paguen con el mismo ahorro, es decir, que no le genere un gasto adicional a la ciudad, sino que podamos crecer al cuatro veces más la presencia policiaca en las colonias, poder tener una mayor seguridad de las familias hermosiñenses, pero a partir de los ahorros que vamos a estar generando, tanto en gasolina como en refacciones y talleres. Perfecto, alcalde. No sé si haya algo pendiente por destacar. De mi parte, sería todo. No, te agradezco, Tocayo, la oportunidad. Y sí comentarte que obviamente esto implica un sacrificio muy grande que estamos haciendo como gobierno municipal, en donde pasa, entre otras cosas, por la aprobación de temas que en su momento se van a proponer al propio ayuntamiento, y que vamos a hacer, como te lo decía yo desde un principio, un gobierno que cueste menos para que haga más. Bien, pues ahí está, alcalde. Le agradezco mucho la comunicación. Vamos a estar desde luego muy pendientes con este tema. Muy buenas tardes. Al contrario, para servirle. Muchas gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo.